¡Muy buenos días mañanitos! Estamos desde la vereda Monchía, del municipio de Mogote, Santander, celebración de la fiesta de la familia, conociendo estos hermosos paisajes, la casa común, las montañas, el río, agua pura, limpia, Mogotes, agua que sale del boquerón de la montaña, agua, Jesús es el agua viva, Él es el agua que nos purifica, el agua que nos limpia, bendice Señor esta fuente de agua, como busca la sierva torrente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, bendice Señor estas tierras, estas montañas y esta fuente de agua, Si supieras el don de Dios que hay en ti, brotaría tu corazón como un torrente de agua viva El sínodo caminando junto, por eso como pueblo de Dios caminamos junto a la Virgen María Hemos caminado en este 13 de mayo con el Santo Rosario La fe no se puede estancar, la fe no puede permanecer quieta, la fe nos pone en movimiento, caminamos juntos La sinodalidad es una espiritualidad del camino, caminamos como pueblo de Dios, evangelizando con alegría Existen las procesiones, los caminos, las peregrinaciones, Jesús es el camino, la verdad y la vida Con Él caminamos, Él sale a nuestro encuentro en el camino y Él es el camino que nos conduce al Padre Señor muéstranos el camino ¡Suscríbete al canal!